Ya saben, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ya es el segundo bloque de lo que estamos platicando el día de hoy con previas del de Hungría este y pues vamos a ver qué sucede. Buenas noches, otra vez Igor, buenas noches, buenas noches. Nuevamente, ¿Cómo estamos, doctor? Este doctor ingeniero. Todo bien. En Ciencias Ocultas, este, fíjate que esto es un tema Hungría, un circuito muy bonito, un circuito muy, ojalá no llueva, ojalá no llueva en Hungría. Este, todo todo apunta que va a ser interesante porque Red Bull ya no se va a dejar, McLaren no quiere, tampoco que se considere como llamada de petate, y pues Hamilton que ya ganó todo un suceso porque había la la cábala de que aquel piloto que llegaba a los trescientos grandes premios ya no volvía a ganar, y pues Hamilton lo rompió. Hamilton rompió este mito. Entonces, está interesante porque ahora ya ya tenemos más alternativas de quién puede ganar un gran premio, doctor. Si no es Max, puede ser, si se pone las pilas Ferrari, pues también puede ser Carlos Sainz o Leclerc, ¿No? Porque ya han ganado. Lando Nortz. Ahora. Hamilton, Checo Pérez, o sea, ya son varios los que pueden ganar. Chino, y y bueno, Hungría, Hungría, este, nos vamos con el premio de Hungría, ¿No, verdad? O nos vamos con. No sé cómo. No sé cómo tengas preparado. Mira cómo parpadea aquí esta pantalla, debe ser mal esa cámara de. Ahí está. En Hungría nos presentaron, bueno, antes de Hungría tuvimos este la presencia aquí de de déjame ponerlo a ver, sí. ¿Por qué no aparecen? Ah, vamos a hablar del festival de velocidad. Sí, vamos a hablar cerca de él. Vamos con esto, Hungría, bueno, perfecto. El festival of speed, que se celebra en Woodwood, Inglaterra. Este, este festival trae varios chismes, Igor. Este festival ya tiene muchos años, que que nosotros apenas le demos la relevancia, es porque está apuntando ya a la situación para allá, porque ya está participando más gente, más reciente. Este festival, pues, permitía la participación de pilotos veteranos, y no atrae mucho. Yo sé, yo sé, pero no, el chisme no va por ahí. No, 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 espérame, 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 estoy dando todo el encuadre para que no conocen esto del festival, ¿OK? Todo el encuadre de lo que es lo que se vive, la importancia, la importancia de este festival, y la relevancia de esa fotografía que estamos dando, estamos viendo en, en la, ahorita en pantalla. Y, entonces, este festival, pues, presenta vehículos de diferentes categorías, prototipos, este, autos antiguos, motociclismo, todo lo que es el autosport. Aquí estamos viendo en imagen, a ver, pongan, pongan atención, por favor, porque ahorita lo que estamos platicando, eh, eh, el Ingi y yo, previo al, al programa, leí, me dice, es que no estuvo Yuki Tsunoda, porque no sabe en la foto. Yuki Tsunoda no sabe en la foto, pero sí estuvo en el, ahí está, no está Yuki Tsunoda en la foto, ¿lo ven? No es quien está ahí enfrente, es una chica chaparrita la que está ahí enfrente, que es miembro del F1 Academy. Exacto. Esa Yuki Tsunoda, ahí en el festival, y ahí está Yuki Tsunoda, sobre el Honda, eh, está celebrando el 64 aniversario, y este, ahorita hablamos del trofeo, y con el casco, ¿no? Tipo 60, con ese mismo casco se subió al RB18 de Checo Pérez, que todo el mundo lo manejó, ahí Checo y todo el mundo lo manejó. Este festival, entonces, te presenta autos de Fórmula 1 antiguos, muy recientes, tan recientes como dos años o tres años por normativa, y solamente es espectáculo, así como lo están viendo. Tienes tú tus pacas de paja a un lado, y nada, que por cierto, en este festival, chocó, Kevin Magnussen, un auto, un hiper auto, o un auto prototipo, algo así, no, no, no sé, pero, pero bueno, o te vamos a hablar de Kevin Magnussen, ¿eh? Un 3 millones de dólares. No, 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 es impresionante. Bueno, es tan relevante este, este festival, ven ustedes jaguares, ven Rolls Royce, de todo, es un, es un festival que quien organizó, esta fotografía que usted, ahora sí, vamos al, vamos al tema, qué bueno que pusiste la foto, Inge, vamos al tema. Fíjense bien, hubo una entrevista con Adrian Newey, hace aproximadamente unos 15 días, si mal no recuerdo, eh, eh, acudieron con él, y estuvieron preguntando de la dios Red Bull, que por qué no ha estado presente en los últimos grandes premios, si se estaba involucrando o no, él confirmó que no estaba presente, ¿te acuerdas que aquí dijimos que ya no estaba metiendo mano? Bueno, pues él lo confirmó en la entrevista, al parecer ya está metiendo mano para cerrar la temporada, pues por lo menos de aquí a un buen rato, si va a estar ya, este, metiéndose, este, bueno, bueno, este comentario que está haciendo Ray, el que mucho se despide tiene pocas ganas de irse, Newey, en la entrevista, con otras palabras, da a entender que se retira, porque a quien no soporta es a Marco Helmut, o a Helmut Marco, como lo quieran llamar, no lo soporta, no lo Cristian Horner es su amigo, ya para que Adrian Newey diga que alguien es su amigo, chequen el libro de cómo construyó un auto de Adrian Newey, para que vean la magnitud de la palabra de que Cristian Horner es su amigo, pero además es amigo de su familia, o sea, no nada más que es amigo de Adrian Newey, Adrian Newey abre las puertas de su casa para que Cristian Horner sea su amigo de su casa, esto para Adrian Newey es, no es sencillo, ¿cómo les puedo explicar? Es muy íntima la relación, de tal forma que da a entender en esta entrevista que se retira de Red Bull porque no están haciendo los directivos su trabajo para quitar a Helmut Marco de ahí encima, que está haciendo mucho daño, entonces esta presión de retirarse es para hacer la presión mediática para que retiren a Helmut Marco y dejar a Christian Horner para que no sea más el daño, sí, se activó aquí el micrófono, para que no sea más el daño mediático dentro de la escudería, de tal forma que ojalá puedan conseguir esa entrevista, de tal forma que Newey da a entender que Christian Horner tiene su apoyo, lo tendrá siempre y es el hombre fuerte de Red Bull, no Helmut Marco. A partir de esa entrevista prácticamente pinta su raya y ya nos vamos a ver a Adrián Newey con Helmut Marco, yo creo, en una fotografía. Este evento en el Festival of Speed de Woodwood por parte de Red Bull marca un parteaguas porque también a partir de aquí Helmut Marco que no estuvo ahí, ok, estuvo en su casa o en uno de sus tres hoteles, dio a entender con sus mercenarios, me estoy adelantando a la etapa de chismes, este, debo entender con sus mercenarios periodistas que Max Verstappen será, ok, porque está poniendo como pretexto que pues no hay un auto veloz, que los problemas están dentro, como dice Jorge Verstappen, que está rompiendo el equipo dentro, etcétera, pues yo no lo veo que sea tan roto. Pongan atención en esta imagen, hasta el extremo del lado derecho hay un ex piloto de Fórmula 1, si identifican quiénes, vamos a dejar que pongan ahí el nombre, aquí ahorita en los comentarios, que ha tenido mucho peso y mucha relevancia para que haya estabilidad dentro de Red Bull, aquí lo dijimos, aquí dijimos hace tiempo que un catalizador para amortiguar las circunstancias que está viviendo Red Bull es este piloto, es este piloto de nombre David y de apellido Kulkar, ok, hasta el extremo izquierdo detrás de esta chica vemos a Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo tiene problemas fuertes, están hablando con él, ya lo están convenciendo para que se retire la Fórmula 1, él no se quiere salir de la Fórmula 1, él no se quiere salir de la Fórmula 1, pero ya están hablando con él, ok, ya le están diciendo ya, este, mi hijo ya, dale chance a Liam Lawson, ¿no? Y no sé si lo vayan a convencer, si lo convence, pues estaríamos viendo los últimos grandes premios de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1, pero pero todo eso tiene esa relevancia que pasó ahí, ok, todo eso está pasando ahí en ese lugar, en el Festival of Speed de Woodward y alrededor de Melton Keynes, entonces se están moviendo las aguas fuerte en Red Bull, ok, aquí se dice Javier, yo que estuve un día antes, no el día que salieron todos, además él no ha corrido en Red Bull como titular, no, 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 está conviviendo ahí el Red Bull del RB18 de Checo ahí en el festival, se subió y él lo corrió, todos, todos están ahí y lo corrieron, ahí están las fotos, mentira, no estamos diciendo, ahí están las fotos, usaron el RB18 de Checo. Lo que dice, lo que dice Héctor, dice que no fue Magnus en el que chocó. Fue, ¿quién fue entonces? Que fue Scott Maxwell, fíjate, yo había visto qué lindo que había sido Magnus en, pero todos tenemos un. Un auto de 2.6 millones de dólares. Tenemos un chisme de Magnus en, ahorita, ahorita vamos a la etapa de chisme, eso, eso nada más fue lo que vivimos ahí en Woodward. Gracias, gracias Héctor por actuar, por. Gracias Tori, un fuerte abrazo, gracias Manu. ¿Qué tal les pareció el RB17? Ah, el RB17 es el hipercar que presentó, ah, ese es otro evento donde salió Newey, nada más, nada más salió Newey y Christian Horner, saben la historia del RB17, si no se las platico. ¿De ese? De, de, de Kulkar, sí. Ah. De Kulkar, sí. Este. Tiene sentido que Adrián esté presente en la reunión de Mónaco, con Checo, previo a la noticia de la renovación de contrato. Claro, miren, este, fue la presentación del RB17, bonito auto, por cierto, y acuérdense, sale, sale, incluso de los últimos capítulos del libro de Adrián Newey, donde, como está muy reciente la noticia, tanto en el libro como en la noticia, sale la misma información. Palabras más, palabras menos. Christian Horner, pues, busca, por la inquietud de Adrián Newey, de, ¿no?, que si no se fuera, que no se fueran coqueteando otras escuderías, algo que era más fuerte hace algunos años, antes que esto, estamos hablando de hace cinco, seis años, aproximadamente, y lo convence de llevar un proyecto, entre comillas, porque sabemos que este proyecto del RB17 utilizó tecnología de la Fórmula 1, y son de los conceptos que tienen algunas escuderías que tienen esa facilidad económica, para poder tener algunos adelantos tecnológicos, y después llevarlos a la Fórmula 1, sin que pasen por el rango del presupuesto, por todo lo que es el paquete presupuestal, y entonces, son esas escapatorias que tiene, que Benzula Yamen dijo, que iban a investigar, que es complicado, financieramente es muy complicado, no puedes, no puedes ajustarlo tan fácilmente, porque hay mucha triangulación, pero ahí está en pantalla el RB17, y entonces, Cristian Horner le propone a Adrián Iwi, pues desarrollar un auto, con las características de la Fórmula 1, no el Valkyria, no el Valkyria, y pensando en el Valkyria para hacer un hipercar como está aquí, ¿no? Dice Ángel, lo comenta Igor, tiene sentido, fuera Maxi, Helmut, y regresa Adrián, no sé si, bueno, Ángel tiene razón, y aquí lo habíamos comentado, ¿no? De que a lo mejor... ¿Adrián Iwi ya lo están poniendo en Ferrari? No, 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 Adrián Iwi no va a Ferrari, Adrián Iwi tiene una propuesta económica, eso sí es cierto, tiene una propuesta económica bastante fuerte y considerable en Aston Martin, muy fuerte, muy fuerte que lo hizo pensar, es mucho dinero el que le están proponiendo a Adrián Iwi en Aston Martin, yo creo que nunca en su vida lo había ganado, pero no sé si se vaya a decidir por eso, yo lo que dije aquí, hace tiempo, es que comenté que es un movimiento estratégico para hacer presión de que se va, mueven las cosas en Red Bull y después ya, o sea, me que siempre no me voy, esa es mi idea que tengo, porque ya se hubiera sabido algo en alguna otra escudería, lo único fuerte que hay ahorita es de Aston Martin, no hay más, y el RB17, palabras más, palabras más, es este, el concepto de dónde nace y por que salió así, ¿no? Mira el Gio, qué buena onda el Gio, pero aquí estamos, perfecto Gio. Sí, no, es una cosa que es una realidad, esta parte de Adrián Iwi y que ha estado ausente todo, pero pues a la mera y vamos a tener que ya realmente lo que, pues lo que se ha comentado de todo esto, ¿no? ¿Qué dice? Si se va por Marco, no creo que se vaya con Stroll, es igual o peor que Marco. Es correcto, por eso le digo que ese es un movimiento mediático, lo único fuerte es esa propuesta económica. Ferrari, no, acuérdense, aquí se lo comenté, miren, vamos a, tenemos que escarbar aquí las tripas de la Fórmula 1. Ferrari tiene varios, no son embajadores, ¿no? Pero sí son asesores, vamos a llamar asesores de comunicación, por decir, es un nombre rimbombante. Uno de ellos es Iván Capelli, ex piloto de Fórmula 1 de Ferrari. Sí. Ajá. Iván dijo que está involucrado con Ferrari, da mucho seguimiento a la cuestión de prensa, está muy, muy cerca con la cuestión de las situaciones de la comunicación social en Ferrari hacia la prensa y todo esto, muy vinculado con a periodistas. El asunto de Hamilton al nicho de año, Iván Capelli fue de los primeros que mencionó que sí era correcto lo que se estaba diciendo. Bueno, él está diciendo ahorita que Ferrari no tiene intención de ninguna manera de llevarse a Newey para con ellos, por muchas cosas. No se adapta al sistema ni Newey con ellos, ni Ferrari con Newey. No, no tienen el dinero para llevarlo. La mentalidad es otra. Eso es lo que ha dicho Iván Capelli. Yo le creo a Capel. Pero también aquí hay una cosa, Igor, que sí te da, dicen piensa mal y acertarás, pues, y te da muchos elementos para que pienses de esa manera, es que la persona encargada de Ferrari de su aerodinámica ya le corrió. No, pero tienes a otros más ahí atrás. Sí, pero no tienes un nivel de Adrian Newey. A ver, si tú llevas a Adrian Newey, acuérdate, vamos a hacer cuentas. Año sabático, que le llaman el tiempo de jardinería, lo llevas a Ferrari. Pasó un año, ¿ok? Llega a Ferrari y no inmediatamente va a ver, ¿no? No se va a Ferrari, pero Enrico Cardelli ya les dejó el puesto, es lo que dices ahorita. Este, pero hay nombres para poder sustituir a Enrico, porque no necesariamente. El que vaya a sustituir a Enrico, están aquí, ahorita tienen que tener un año de jardinería. Entonces, estamos hablando, estamos hablando que, irremediablemente, no va nadie a llegar el próximo año. Tienen que jalar a alguien del equipo, ponerlo por lo menos un año. Y ya el siguiente, que estamos hablando de dos, para que desarrolle, para que el tercero, el tercer año, a partir de ahorita ya tenga efecto. Eso a Adrian Newey no lo va a hacer. Oye, pero. Personas muy inquietas. ¿Estás de acuerdo que que Hamilton se va para allá para poder lograr un campeonato, otro, un octavo campeonato? No, a Hamilton se va para allá porque ese amigo, el presidente de Ferrari, el señor Ekman, se le alborotó el gallinero, y de repente dijo, oye, 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 vente, pues vente acá con nosotros, Oscar. Sin consultarlo con Carlos Sainz. Pasa a Mónaco, pasa el video, está Ekman, feliz porque, pues, Carlos Sainz, este, digo, perdón, porque este, ah, Leclerc gana, y Carlos Sainz queda en segundo lugar, tercero, y quiere saludar a Carlos Sainz, saludando, no, Carlos no lo duda, se deja la extendida. O sea, Elman está mal, Elman, Elman está mal. A partir, ahora entiendo por qué en Ferrari las cosas están mal. Si ese señor Fred Basol está haciendo un trabajazo a pesar del director y del presidente de Ferrari, se está aventando un trabajazazo, porque tienes que. Sí, claro. Los cabrones, perdón, a esos tipos. Sí, claro. Dice, el tipo de jardinería será de cero de Newey porque desde que anunció la salida del Red Bull se deslindó del actual proyecto. No. No, corre, corre a partir de que termina su contrato, no, no, desde que deja de hacer cosas. El tiempo corre al finalizar su contrato. Entonces, si él ya no tiene una situación contractual, no tendría que salir en el Festival of Speed, ¿ok? No, no debería estar ni siquiera ahí. Sí, mucho menos con el uniforme de Red Bull. Entonces, el término del contrato, como lo bien lo dijeron, va a ser a principios del próximo año, ¿ok? Entonces, empieza su tiempo de jardinería. ¿Por qué a principio del próximo año? Si a veces a principio del próximo año, entonces empieza un año de jardinería, así como le dicen, hasta el otro. O sea, entrar trunco con un proyecto avanzado que no está en tus manos. Eso no me cuadra. Hay algo que a mí no me cuadra. Sí, no, está complicado de que, porque acuérdense que el próximo año, el 2025, lo que logren hacer los autos este año, fíjense bien lo que les voy a contar, ¿eh? Lo que logren hacer este año los autos, o sea, de desarrollo, de mejoras, de aerodinámica, pues, todo lo que pueden lograr en esta, en esta. Sí, me estás mareando con tanta, con tanta cambiadera en general. En este año, así se va a quedar también para el próximo 2025. Sí, es buena. Porque el 2025 2025 es para el desarrollo del auto del 2025. Sí, pero no se ven las pistas. En las pistas del 2025 vamos a ver lo que vamos a ver en la segunda parte de esta temporada. Exactamente. Si ustedes no han visto el programa que les preparamos acerca de cómo va a ser el diseño del 2026 y qué implica y demás, vayan al canal de, de, tanto en Facebook como en YouTube están, está, está en YouTube lo van a encontrar más fácil porque pueden escorrer nada más porque en Facebook subimos, este, tontería y media también a veces, este, ahí, pero en YouTube ahí lo pueden encontrar para que vean que, cómo va a ser el, el auto 2026 y las reglamentaciones que están hasta el momento descubiertas, porque falta mucho todavía, este, que, que rascarla eso. Entonces, si realmente pasa lo que está diciendo este señor que está aquí a mí izquierda, no, derecha, bueno, del lado que lo estén viendo. Sí, cambios a cada rato, ya, ya parece. No, no, se me cambia al lado, ya estoy como Rachel Macher, pero sí. Ajá, te vamos a platicar, que salió del closet, ¿no? Bueno, ya está de moda esa madre, pero en fin. Sí, sí, claro, este, pero es una cosa que, que, que lo hemos comentado, no, no puede desarrollarse y estar trabajando a las medias para llegar al 2026 con alguien que desarrolló todo el 2025 el auto y que diga, ay, hiciste puras porquerías, hijo, déjame, te lo corrijo y se va a ver, y se va a ver la corregida hasta el 2028. Mira, yo tengo una teoría. Tienen que salir en algún momento una fotografía, un video, viendo a Adrian Newey caminar en las calles de Dearborn, en Michigan, donde están las oficinas de Ford, porque mi teoría es, anuncio que me voy, no me meto, sacrificamos a Sirve que se hace la política dentro de Red Bull para sacar a Red Bull Marco, y me aboco al diseño del motor junto con Ford en esta época. ¿Sí me explico? Y entonces, como ya estoy por salir y que no estoy involucrando, pero tampoco puedo estar con otra escudería, lo que sí puedo hacer, en dado caso, es diseñar el motor de Red Bull y Ford, y luego dije, y luego digo, sabes que siempre no me voy, pero ya hice algo, y ahí está en la laguna del reglamento, y te lo puedes hacer. No sería la primera vez que sucede, ¿eh? No sería la primera vez que sucede, pero esto puede pasar con Iwi. Charles O'Connor, buenas noches a todos. Sí, mi buen Charles O'Connor que está ahí en el grupo, ¿cómo no? Sí, oye, pues. Esa es una teoría que tengo desde hace días, y no lo quería comentar, porque iba a decir, oye, tú estás muy conspiranoico, pero puede pasar, digo, está la laguna. Estoy de acuerdo, lo que puede pasar. Está la laguna en el reglamento, doctor. Ah, ya te fuiste para allá, tomaste sus pastillas de chiquitolina, ¿o qué? Sí, me toco, de bolsillo chaparro. La canción. Este, hay que empezar con el tema de los chismes. Bueno, no, no, hay que irnos con Hungría, ¿o qué vamos a hacer, doctor? ¿Por qué? Hungría hay que comentar lo del trofeo, para que Lando Morris lo rompa otra vez. Lo que pasa es que necesito agua. Eso sí, ya no hace tanto calor en Guadalajara, ya está lloviendo, ¿no? Es que tengo sed. Pues fíjate que acá, en esas vallas tierras de Cancún, que muchos de los compañeros, tanto en el grupo como aquí en el ABC, nos siguen acá en Cancún, este, me dice un compañero de trabajo, dice, ¿a ver, ¿a poco eres tú? Sí, yo soy yo, soy el que comento aquí con el buen doctor Ruri. Ay, papá, qué mal te atiendes, mi Ruri, bueno, hay que divertirse, hay que pasarla bien en todo el rato. Oye, bueno, vámonos a Hungría, entonces. Vamos a Hungría, vamos a Hungría. Ok, dame un segundo, vámonos a Hungría. Vamos al Húngaro Ring, bonito circuito, como Silberto, los circuitos europeos, cualquiera que pongas, ¿no? El infierno verde. Vamos, entonces vamos a Hungría. Vámonos.